Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más de novedades, como siempre, bueno, novedades, realmente es un anuncio de mantenimiento del cual quiero hablar específicamente teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el juego. Después del último anuncio del nuevo modo de juego y tal, yo estaba súper hypeado, un plan de ¡guau, qué bien, vamos a tener más contenido que hacer habitualmente, etcétera! Y después de probarlo una única vez dije que nunca más voy a volver a darle a ese modo de juego porque total, ¿para qué? ¿para que me humillen? Pues bueno, me voy a la calle desnudo o algo por el estilo o a hacer, yo qué sé, a vestirme de payaso al metro, algo por el estilo, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, teniendo en cuenta que ese modo de juego no lo pienso tocar, ¿qué tenemos dentro del juego actualmente? Absolutamente nada, lo único que nos queda de esperanza es que vayan saliendo nuevos héroes de una forma, pues bueno, más o menos estable y que podamos seguir dándole caña al juego en el PvP en modo arena que es el único juego, el único modo de juego, mejor dicho, que a día de hoy, pues más o menos sigo manteniendo porque ya ni siquiera estoy haciendo lo que vendrían a ser las Achencia Segment semanales porque ¿para qué? Es que sí, podría seguir mejorando mi equipamiento, podría seguir mejorando mi gear pero es que realmente no lo necesito para lo que juego a día de hoy, no tengo ningún tipo de necesidad de seguir mejorándolo y más allá de eso, pues bueno, lo único que pierdo haciéndolo es tiempo. Sí, lo puedo hacer en el emulador y se hace relativamente sencillo, se hace relativamente rápido pero en general me da muchísima, pero que muchísima pereza. Con lo cual, pues bueno, llevo toda esta semana sin jugar absolutamente nada a My Hero Academia Strongest Hero y lo único que os digo que me daría algo de ilusión para poder seguir jugando sería, pues bueno, la aparición de un nuevo héroe ¿Qué nuevo héroe? Pues obviamente un héroe que no haya estado dentro del juego hasta el momento yo que sé, Miriotogata, Himikotoga, insisto, Saniter, que es uno de los personajes que más ganas tengo de que aparezcan pero a día de hoy, no os voy a mentir, tengo la vista bastante más puesta en lo que sería My Hero Academia Ultra Impact que no en The Strongest Hero, ¿por qué? Pues porque The Strongest Hero ya ha demostrado que no merece muchísima confianza que no merece muchísima atención y por ello, pues bueno, voy a relajarme un poquito respecto a lo que significa este juego porque ha demostrado, insisto, que no merece la pena, ¿no? Espero equivocarme y espero que en algún momento lleguen a sorprender, pero bueno, gacha chino, gacha chino, gacha chino parecía meme, pero es cierto, gacha chino es mediocre a más no poder a pesar de que me guste el sistema de PvP, pues no tiene motivo para seguir jugando día a día porque hay un momento en el que te estancas, o le metes dinero o literalmente vas a hacer lo mismo semana tras semana tras semana tras semana tras semana y lo único que nos queda, insisto, es que salga un nuevo personaje, ¿no? Así que sin más, nuevo personaje por aquí, bueno, nuevo personaje, perdón Anuncio de mantenimiento por aquí, en el cual obviamente pues hará un cambio de eventos y demás Desaparece el Mock Trial, Mock Trial el cual empecé con muchas ganas y al final he acabado dejando totalmente de lado ¿Por qué? Porque insisto, la misma razón, lo dije en su momento, el modo de juego es súper interesante pero llega un punto en el que tienes que repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez lo mismo todos los días sin falta y se me hace muy pesado con lo cual sigo pensando que el Mock Trial debería ser a lo mejor de únicamente dos semanas con descansos de dos semanas y ya está porque, insisto, pienso que dura demasiado esto es como siempre en mi opinión, no sé qué pensaréis vosotros dejádmelo en los comentarios así que desaparece hoy, hoy le daré un último trial del desmode a ver si puedo posicionarme, yo que sé, por lo menos en los 50 primeros del servidor pero recordad que, bueno, es el mejor modo de juego en términos de repetir, de rejugabilidad lo vais a poder spamear muchísimo cada run va a ser distinta del anterior dependiendo de los buffos que os toquen así que está bien pero demasiado, demasiado, dura demasiado tengo ese pequeño problema con este modo de juego así que, pues bueno, que sepáis que se acaba hoy así como el resto de eventos actuales de Summon tanto el banner de, bueno, no se acaba hoy, ya sabéis, se acaba mañana técnicamente mañana a las 5, bueno, mañana no, pasado a las 5 de la mañana, cuando cambian los eventos pero ya sabéis que, bueno, aquí el juego es mantenimiento un martes y cambian las cosas los miércoles lo cual, ya os lo he dicho muchas veces, me parece una completa estupidez el día 19 desaparecen tanto el banner de Stain como el banner de Shigaraki el banner de Shigaraki ya visteis un vídeo en el cual tiene unos cuantos Summons me salió, ya está, en el Pity 98 o 99, no recuerdo y actualmente estoy con 17.300 monedas de cara al siguiente posible banner así que ya veremos si acaba saliendo algo y si le podemos tirar, ¿no? así que, bueno, con ansias de que salga ese nuevo personaje y en el caso de que no salga absolutamente nada pues ya os adelanto que perderé totalmente la esperanza en este juego el cual, pues bueno, a día de hoy, más allá de que vayan saliendo nuevos personajes y tengamos nuevas mecánicas que utilizar dentro del PvP pues no hay ningún tipo de razón por el que seguir jugando no estoy llamando a que dejéis el juego si os gusta, adelante, disfrutadlo, de verdad pero, bueno, tanto para mí como creador de contenido como para mí como jugador pienso que no merece muchísimo la pena invertir tiempo en un juego el cual los desarrolladores han demostrado que lo único que quieren es que sus jugadores metan dinero y ya está, lo único que quieren es pasta y lo demuestran sacando modo de juego tras modo de juego bueno, miento, tampoco sacan tantos, ¿no? pero lo han demostrado sacando un único modo de juego en bastante tiempo que llevamos el cual, pues bueno, necesitas dinero para poder competir y no hablemos del evento de Navidad en el cual necesitabas dinero para poder completarlo lo cual, pues bueno, tampoco también fue bastante, bastante triste así que nada más no tengo mucho más que mencionar My Hero Academia Strongest Hero es algo que me ha gustado muchísimo que empezó muy bien que empezó muy interesante luego lo boicotearon en su momento pienso que sin bastante sin bastante razón la verdad, pienso que lo hicieron más por despecho y por ser un poco niñatos la comunidad que por tener alguna razón de peso para realmente hacerlo pero bueno, así es como acabó y a día de hoy después de casi ocho meses de juego pues no hay nada que hacer distinto así que, pues bueno ¿qué queréis que os diga? espero que os haya gustado el videíto yo os mantendré informados de absolutamente todo lo que salga mañana esperemos tener noticias sobre una, yo que sé una pista sobre un nuevo héroe pero ya os digo yo que si es un rerun yo posiblemente me despida de este jueguito bueno, esta sería la última semana en la que podría confiar en que fuese un rerun porque queda Davi por aparecer y tendría sentido que apareciese si después del rerun de Davi no sale ningún héroe nuevo yo me despido totalmente de este juego no hay nada que hacer no hay nada novedoso no hay nada sin más gacha chino gacha chino gacha chino espero que os haya gustado el vídeo si así es así espero que le deis un pedazo de like suscribiros al canal para más contenido ya sea de este juego o de muchos otros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau